La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Cada domingo nos reunimos aquí para recordar al Señor Jesús. Somos la iglesia que quiere observar fielmente la tradición que nos viene del Señor para vivirla y transmitirla. Recibamos al Padre Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. A tu disposición para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. Dios trino de amor. En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Domingo vigésimo segundo del tiempo ordinario. Y las intenciones de esta Eucaristía, Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, ofrece esta Santa Misa, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube. En acción de gracias por el cumpleaños de Egli, Duque de Reyes y la señora Marta, por la salud mundial, por la pronta recuperación de Monseñor Mario Moronta, del Padre Víctor Quintero y del Padre Reinaldo Balsa, por todos los enfermos, por la recuperación de Marisela Obando, de Ana María Ortega Mendoza y Luis Agüer Puente. Por nuestros hermanos difuntos, el Padre Esteve, por Germa Eymar Márquez, por María Eugenia Freire de Carvalho, por Julio César Chávez, seis meses de fallecido, por José Bentancur, por Wilmer Francisco Ramírez García, seis meses, por Iraima Molina, en el primer día del novenario, por Elsa y Lucy Roja, por Isbelda Marque, por Luz Emilio Blanco, por Anunciación Orduz, por Guillermina Marque de García, por Celestina Aguillón de Barrera, en el segundo día del novenario, por Matías y Betis Ramírez, en el segundo mes de fallecidos, y por Ismelda Hernández, y por todas las benditas ánimas del purgatorio. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Señor, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Señor, por su inmensa gloria, te alabamos. Te bendecimos. Te adoramos. Te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios misericordioso, de quien procede todo lo bueno, inflámanos con tu amor y acércanos más a ti, a fin de que podamos crecer en tu gracia y perseveremos en ella. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive, reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. No añadirán nada a lo que les mando. Cumplan los mandamientos del Señor. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días, habló Moisés al pueblo, diciendo, Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. No añadirán nada, ni quitarán nada a lo que les mando. Cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño, como me ordena el Señor, mi Dios. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son la sabiduría y la prudencia de ustedes a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticias de todos estos preceptos, los pueblos se dirán, En verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. ¿Por qué? ¿Cuál otra nación hay tan grande que tengan dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios, siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Palabra de Dios. Me alabamos, Señor. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia. El que es sincero en sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino. Quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien presta sin osura y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes. Ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¿Quién será grato a todos los ojos, Señor? Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la Luz, en quien no hay ningún cambio ni sombras. Por su propia voluntad, nos engendró por medio del Evangelio para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios, Padre, consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en guardarse de este mundo corrompido. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Que está hablando a tu corazón No te resistas ni quieras seguir Como un rebelde Porque él está esperando a la puerta A que le abras tu corazón Para entrar y morar junto a ti Toda la vida Entra Jesús Toma mi vida Toma mi ser Que es para ti Que es para ti Entre tus brazos Quiero sentir Cuanto me amas Entra Jesús Toma mi vida Toma mi ser Que es para ti Que es para ti Que es para ti Entre tus brazos Yo quiero sentir Cuando me amas Cuando me amas El Señor esté con ustedes Del santo evangelio Según San Marco En aquel tiempo Se acercaron a Jesús Los fariseos Y algunos Escriba Venido de Jerusalén Viendo que algunos De los discípulos de Jesús Comían con las manos Sin pura Es decir Sin haberse las lavado Los fariseos Y los escriba Le preguntaron ¿Por qué tus discípulos Comen con manos Sin pura Y no siguen la tradición De nuestros mayores? Los fariseos Y los judíos En general No comen sin lavarse Ante las manos Hasta el codo Siguiendo la tradición De sus mayores Al volver del mercado No comen Sin hacer primero Las abluciones Y observan Muchas otras cosas Por tradición Como purificar los vasos Las jarras Y las ollas Jesús le contestó Que bien profetizó Isaías Sobre ustedes Hipócrita Cuando escribió Este pueblo Me honra Con los labios Pero su corazón Está lejos De mí Es inútil El culto Que me rinden Porque enseñan Dottrina Que no son Sino preceptos Humanos Ustedes Dejan a un lado El mandamiento De Dios Para aferrarse A las tradiciones De los hombres Después Jesús Llamó a la gente Y le dijo Escúchame Todos Y entiéndame Nada Que entre De fuera Puede Manchar Al hombre Lo que Si lo mancha Es lo que Sale De dentro Porque del Corazón Del hombre Sale Las intenciones Malas Las fornicaciones Los robos Los homicidios Los adulterios Las codicias Las injurias Los fraudes El desenfreno Las envidias La difamación El orgullo Y la frivolidad Todas estas maldades Salen de dentro Y manchan al hombre Palabra Del Señor Estamos en el domingo Vigésimo segundo Del tiempo Ordinario En este domingo Hoy hemos escuchado En este evangelio Según San Marco El evangelio Que acabamos de leer En el capítulo 7 Y En el evangelio Hemos escuchado Una vez más Los ataques De los escribas Y fariseos A Jesús Y a sus Enseñanza Y esta vez Causado Causado Por los discípulos De Jesús Porque no Praticaban Los ritos Purificatorios Que usaban Ellos Y Jesús Les aplica Una palabra Del profeta Isaías Que está En el mismo evangelio Que bien Profetizó Isaías Sobre ustedes Hipócrita Cuando escribió Este pueblo Me honra Con los labios Pero su corazón Está lejos De mí Y llamando Y llamando A la gente Sencilla Le dijo Que lo importante En la religión No son los Purificatorios Exteriores Sino la limpieza Interior Del corazón Lo que mancha Al hombre Es lo que Sale De dentro Porque del corazón Del hombre Sale las Intenciones Malas Las fornicaciones Los robos Los homicidios Los adulterios Las codicias Las injusticias Los fraudes El desenfreno La envidia La difamación El orgullo Y la frivolidad Todas estas maldades Salen de dentro Y manchan al hombre Qué lista para hacer Un buen examen De conciencia ¿Verdad? Quizás Las primeras cosas Que denuncia Jesús No van con Muchos de los Presentes Robos Homicidios Adulterios Pero las otras Sí que Las podemos Reconocer Como nuestra ¿Qué podemos Reconocer Como nuestra? Que caemos A cada momento Envidia Difamación Orgullo Y frivolidad Es fácil Muy queridos hermanos Caer en el mismo error De los escribas Y fariseos El de practicar Una religión exterior De puras prácticas Religiosas Pero sin virtudes Que no se pueden decir Que no se puede decir De nosotros Lo que dijo Jesús De una parte Del pueblo judío Este pueblo Me honra Con los labios Pero su corazón Está lejos De mí Les pongo Dos ejemplos Reales Para que Quede más claro Este mensaje El primer ejemplo En un pueblo La gente Después de una guerra Civil Empezó a odiarse A no quererse Pero cuando Cuando iban a la iglesia El templo Se llenaba Pero ellos No se saludaban Ni se querían Sino que Para la iglesia Sí Iban todos Pero solamente Iban a escuchar La misa Y el sacerdote Y el sacerdote dijo Pues ayúdame Si Porque Estoy dispuesto A cerrar la iglesia Si llega A hacer falta Y no puede ser Que todos A misa Pero sin querer Perdonarse Los unos A los otros El mismo sacerdote En la humilía Del siguiente domingo Sobre lo que había hablado Sobre esta reunión La gente La escuchaba Con mucho silencio Y gracias a Dios No hizo falta Cerrar la iglesia Porque muchos Fueron Reconciliándose Poco a poco Entre sí Estas son las palabras Que acabamos de escuchar Este pueblo Me honra Con los labios Pero su corazón Está lejos De mí Otro ejemplo Dos viejitas De una parroquia Se ponían De acuerdo Para no Sentarse Junta Cuando se podía Dar la paz Y ellas no querían Estar juntas Porque no se hablaba No se querían Y el sacerdote Le dijo Lo siguiente A estas dos Viejitas Mejor que no Fueran a la misa El domingo Siguiente Y ellas llegaron A un acuerdo A pedirse perdón Y a sentarse Junta Para poderse Darse La paz Esta es la expresión Que acabamos De escuchar Este pueblo Me honra Con los labios Pero su corazón Está lejos De mí Y en la primera Lectura De hoy Del libro Del antiguo Testamento De Autonomio Moisés Amonestó Al pueblo De Israel Explicándole Que la verdadera Religión Se demuestra Cumpliendo Los mandamientos De Dios Repito La verdadera Religión Se demuestra Cumpliendo Los mandamientos De Dios Una cosa Es aprendérselo De memoria Y otra cosa Es ejercitarlo Algunos dicen Padre Yo no robo Yo no mato Pero hay muchas cosas Que nos cuesta En estos mandamientos Y por eso Cumplan los mandamientos Dice el Antiguo Testamento Cumplan los mandamientos Del Señor Porque ellos Son la sabiduría De ustedes A los ojos De los pueblos Y la predicación De Jesús Insistió En este mismo aspecto No todo el que dice Señor Señor Entrará En el reino De Dios Sino el que Cumple la La voluntad De mi Padre Que está en los cielos Y podemos decir Como aquel refrán Obras son amores Y no buenas razones Muchas veces Hemos explicado En las humilías Que si en Venezuela En el Táchira Y en el mundo Se cumplieran Los diez mandamientos De la ley De Dios Venezuela El Táchira Y el mundo Serían un cielo Mientras que ahora A ratos Pareciera Más bien Un infierno Todos los males De la humanidad Vienen del pecado Y todos los bienes Vendrán De una conversión Sincera A Dios Y a su santa Voluntad En la segunda lectura De hoy Pablo Perdón En Santiago En la carta De Santiago Nos han explicado Que tenemos que hacer Para cumplir Los mandamientos Hay que buscar Normas Cómo se cumplen Los mandamientos Y para vivir Con autenticidad Nuestra fe cristiana Y la manera De cumplir Los mandamientos Es lo que hemos Escuchado hoy En esta carta Timoteo Pongan en práctica La palabra De Dios Y no se limiten A escucharla Solamente Engañándose A ustedes Mismo Y en otro Momento El mismo Jesús Dijo Felices Los que Escuchan La palabra De Dios Y la ponen En práctica Escuchar Y poner En práctica Nosotros podemos Leer la palabra Pero son Lectura Corrida Cuando una persona Lee por decir Deuteronomio Capítulo 4 Hace su lectura Es una lectura Corrida Pero hoy La segunda lectura Nos da la enseñanza De escuchar O leer Y poner En práctica Lo escuchado O lo leído Esto es lo que Que llamamos nosotros Reflexión De la palabra De Dios La reflexión Consiste en leer Releer Marcar Escribir En un cuaderno La frase Que más me llamó O la que Puedo yo Analizar Durante la semana Eso se llama Reflexión De la palabra De Dios Es como Interiorizarla Aplicarla A nuestra vida Suplicarle La gracias A Dios Para poderla Poner En práctica Y la reflexión De la palabra De Dios Hecha con la Biblia Porque no solamente Con la Biblia Podemos hacer Reflexión Sino también Hay otros textos Libros espirituales Si lo hacemos Bien Es lo que nos vamos A llevar Poco a poco A la conversión Y a la Superación Cuánta falta Hace hoy Lo que el Papa Benedicto Calificaba Como cristiano De convicción Cristiano De convicción Que son cristianos No por simple Tradición O cultura Sino porque Están convencidos De que Cristo Es la verdad Y que solo Siguiendolo a él Es que tienen En solución Todos sus problemas Por esto No debe Extrañarle Que muchas veces Los sacerdotes Le damos importancia A la formación De los laicos A la formación De los grupos De apostolados Por eso En las parroquias Es importantísimo Esa formación Que los laicos Aprendan también Cursos bíblicos Cursos de liturgia Si no hay formación No hay crecimiento Espiritual Por eso Nosotros Como sacerdotes Le damos la importancia A la formación Porque como decía El Papa Benedicto XVI La formación Es la verdadera Receta De todos los males Y la clave De todo Hermanos Hermanos Felices Los que escuchan La palabra De Dios Y la ponen En práctica Esta es nuestra vida La verdad De estas palabras Del Señor Pero es importantísimo Hoy meditar Cuanto vengamos Aquí a la iglesia Vamos Con qué Hay que aplicar Como algunas disposiciones Cuando vamos A la iglesia O cuando Escuchamos La misa O cuando La vemos Por las redes Sociales O por la televisión Cuando vengamos Aquí a la iglesia O la escuchamos Por las redes Sociales Vamos Con Algunas Disposiciones Y la primera Disposición Es la siguiente Ser dóciles La docilidad Y qué significa La docilidad Es como hacernos Aquella pregunta ¿Quién me dirá Dios Hoy A mí? Si uno va Puramente Porque los demás Van No, sino Cuando uno va A la iglesia Cuando uno va A escuchar La Santa Eucaristía Tengo que Prepararme Con estas disposiciones Y la primera Es la docilidad ¿Qué me dirá Dios Hoy a mí? No para la vecina No para el esposo No para los hijos Si no somos nosotros Los primeros ¿Qué me dice Dios Hoy A mí? Segunda Disposición La atención Hay que estar atento Y en qué Significa La atención Dejando de lado Todos otros Pensamientos Estamos ante Dios A veces Es fácil Uno distraerse En la Eucaristía La loca De la casa Que llama Santa Teresa De Jesús No Hay que meterse En la Santa Misa A veces En las iglesias Nosotros vemos Que entra Un borrachito Una persona Enferma Un perrito Lo que sea Y fácilmente Uno se distrae Y es importante La atención Porque Si yo estoy atento Eso me puede servir A mí Para el ejercicio Que voy a practicar Durante la semana Tercera disposición Es la sencillez ¿Qué significa La sencillez? Tenemos muchas cosas Que aprender Todavía Y el mismo Jesús Decía Sintámonos Como niños Entonces La sencillez Es que Ya Todo me lo sé No Muchas personas Que han hecho Curso de liturgia O que se han preparado Como teólogos O que tienen Algún conocimiento Dentro de la iglesia No van a decir Ah, el Padre Siempre es lo mismo No Hay que ser humilde Y cada Sencillo Perdón Y cada día Vamos aprendiendo Cosas mejores Cuarta disposición El arrepentimiento El arrepentimiento Es importante ¿Por qué? Porque somos pecadores Y todos Lo reconozcamos Que somos pecadores Y cuando uno va A la iglesia En la eucaristía Pide perdón Por los pecados Por eso es importante El arrepentimiento Si yo voy a la iglesia Tengo que arrepentirme Recuerda lo de la palabra Si al presentar Uno cuando se hace propósitos En la vida Y uno dice Que va a ser mejor Que quiere ser más bueno Que quiere estar más cerca de Dios De estar más cercano a las cosas de Dios Y esto es importante Decisión de cambiar Si yo voy Y no voy a cambiar No me sirve No me sirve de nada Por eso la palabra Que hoy hemos escuchado Es para que la pongamos en práctica Y mi vida Durante la semana Escuchar la palabra Es poner en práctica No que voy a pasar un domingo Esto no es para mí Esto es para otra persona Entonces tenemos Esa decisión De cambiar De orar De estar más atento A lo que me dice a mí La palabra de Dios Si venimos con estas disposiciones Estas cinco disposiciones Saldremos muy aprovechados Y seremos una suerte Para todos los que nos rodean Entonces esto es importante También dentro de la liturgia Esto es lo que nos invita hoy Este domingo Vigésimo segundo Del tiempo ordinario Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Profesión de nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Ponzo Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Se dio a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna Oración de los fieles Adoremos a Cristo Que vino al mundo Para dar cumplimiento A la palabra de los profetas Y presentémosle Nuestras intenciones Comunitarias de oración Y decimos todo Danos vida Según tu palabra Señor Danos vida Según tu palabra Señor Por nuestro Santo Padre El Papa Francisco Por los Obispos Mario Moronta Y su auxiliar Ayala Y por todos los pastores De la Iglesia Para que acojan Tu palabra Con la docilidad Del discípulo Que se deja instruir Palabra de Dios Damos vida Según tu palabra Señor Por nuestra patria Venezuela Y por todos Sus líderes Para que se dejen Iluminar Por la palabra De Dios En sus decisiones Y construyan Así Un nuevo pueblo Grande Sabio E inteligente Roguemos al Señor Danos vida Según tu palabra Señor Por los padres De familia Y los educadores Para que nunca Pierdan el entusiasmo En el ejercicio De su misión Pedagógica Y transmitan Sus enseñanzas Con convincentes Ejemplos De vida Roguemos Al Señor Danos vida Según tu palabra Señor Por los catecúmenos Por los catecúmenos Y todos los que se están Preparando A recibir un sacramento Para que puedan Captar La riqueza De la palabra La palabra De Dios Y no se contenten Con escucharla Vanamente Roguemos Al Señor Danos vida Según tu palabra Señor Por todos nosotros Para que nunca Tengamos que escuchar Este reproche Del Señor Este pueblo Me honra Con los labios Pero su corazón Está lejos De mí Sino que podamos Seguir Sus mandatos Roguemos Al Señor Por las intenciones De Monseñor Mario Moronta Por todos los que nos Escuchan Por Radio Natividad Instagram Facebook Y Youtube En acción de gracias Por los cumpleaños De Egli Duque de Reyes Y la señora Marta Por la salud mundial Por la pronta recuperación De Monseñor Mario Moronta Del padre Víctor Quintero Y del padre Reynaldo Balsa Por todos los enfermos Por la recuperación De Marisela Obando Ana María Ortega Mendoza Lijo Aguer Puente Roguemos Al Señor Por nuestros hermanos Difuntos Por el padre Steven Por Germán Eymar Marque María Eugenia Freire De Carvalho De Julio César Chávez Seis meses De José Bentancur De Wilmen Francisco Ramírez García Seis meses De Iraima Molina Primer día Del novenario De Elsa Y Lucy Roja De Isbelda Marque De Luz Emilio Blanco De Anunciación Orduz De Guillermina Marque De García De Celestina Guillón De Barrera En el segundo día Del novenario De Matías Y Betty Ramírez En el segundo mes De fallecidos Y de Ismelda Hernández Roguemos Tal Señor Todo esto Te lo pedimos A Jesús Tu Hijo Amado Que vives y reina Por los siglos De los siglos Amén Amén Sin cesar Cumplir Tu voluntad Tu voluntad Tu Señor Que has hecho Florecer La semilla Del amor Bendícenos Tu Señor Que has hecho Florecer La semilla Del amor Bendícenos Tu Señor En tu altar Con el vino Y el pan Tu presencia Señor Llena mi vida De paz Tú mi corazón Conoces bien Carece de valor Si no Si no Moras En el En el Tu Señor Que has hecho Florecer La semilla Del amor Bendícenos Tu Señor Que has hecho Que has hecho Florecer La semilla Del amor Bendícenos Tu Señor Orar hermanos Para que este Sacrificio Mi y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor Los dones Que te presentamos Y realiza En nosotros Con el poder De tu Espíritu La obra Redentora Que se actualiza En esta Eucaristía Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Esté con Ustedes Y con Lo De tu Espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos Gracias Gracias al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario En nuestro Deber Y salvación Darte Gracias Siempre Y en todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque tu amor Al mundo Fue tan Misericordioso Que no solo Nos enviaste Como Redentor A tu propio Hijo Sino que Lo que quisiste En todo Semejante A nosotros Menos En el pecado Para poder Así amar En nosotros Lo que Él amaba Y con Su obediencia Nos devolviste Aquellos Dones Que por Nuestra Desobediencia Habíamos Perdido Por eso Ahora Nosotros Llenos De alegría Te aclamamos Con los ángeles Y los santos Diciendo Santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De su gloria Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Bendito El que Viene En nombre Del Señor Hosanna Hosanna En el cielo Hosanna 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 En el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunidas aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Padre Steven, Germán Eymar Marque, María Eugenia Freire de Caraballo, Julio César Chávez, José Bentancur, Wilmer Francisco Ramírez García, Iraima Molina, Elsa y Lucy Roja, Isbelda Marque, Luis Emilio Blanco, Anunciación Orduz, Guillermina Marque de García, Celestina Guillón de Barrera, Matías y Betty Ramírez, Ismelda Hernández. Que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítolos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así comaría la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedo la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concedes la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que entres en mi casa, Que sobrepasa mi razón Llegaste a mi vida cuando más te necesitaba Mi alma a gritos te llamaba Y tú escuchaste mi clamor Yo solo sé que te necesito Porque yo te amo Con toda mi mente, con todas mis fuerzas Con todo mi corazón Yo solo te amo Como tú amas a ti, amado Por sobre todas las cosas Te amo a ti, Señor Por ti descubrí la grandeza de amar sin medida En ti conocí la verdad Que le dio libertad a mi vida Tú me salvaste Y cómo agradecerte No, no será suficiente Cuánto pueda darte Cuánto pueda amarte Yo solo sé que te necesito Porque yo te amo Con toda mi mente, con todas mis fuerzas Con todo mi corazón Yo te amo Como jamás había amado Por sobre todas las cosas Te amo a ti, Señor Yo te amo Yo te amo Con toda mi mente, con todas mis fuerzas Con todo mi corazón Yo te amo Como jamás había amado Por sobre todas las cosas Te amo a ti, Señor Alma de Cristo, santificano Cuerpo de Cristo, sálvano Sangre de Cristo, embriágano Agua al costado de Cristo, lávano Pasión de Cristo, confórtano Oh mi buen Jesús, óyeno Dentro de tus llagas, escóndenos No permita que nos separemos de ti Del enemigo malo, defiéndanos En la hora de la muerte, llámano Y mándanos ir a ti Para con tus santos te alaben Por los siglos de los siglos A nuestra Madre Santísima Por la salud mundial Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Oremos Saciado con el pan de esta mesa celestial Le suplicamos Señor Que este alimento de caridad Fortalezca nuestros corazones Para que nos animemos a servirte En nuestros hermanos Por Jesucristo nuestro Señor Oración a nuestro Padre San José A ti, bienaventurado San José Acudimos en nuestra tribulación Y después de implorar el auxilio De tu Santísima Esposa Solicitamos también confiadamente Tu patrocinio Por aquella caridad Que con la Inmaculada Virgen María Madre de Dios Te estuvo unido Y por el paterno amor Con que abrazaste San Niño Jesús Humildemente te suplicamos Que vuelva benigno los ojos A la herencia Que con su sangre adquiriste Jesucristo Y con tu poder y auxilio Socorra nuestras necesidades Protege O proventísimo custodio De la divina familia La escogida descendencia De Jesucristo Aparta de nosotros Toda mancha de error Y de corrupción Asiste a unos propicios Del cielo Fortísimo libertador nuestro En esta lucha Con el poder de las tinieblas Y como en otro tiempo Libraste San Niño Jesús Del inminente peligro De la vida Así ahora defiende La Iglesia Santa de Dios De las acechanzas De sus enemigos Y de toda adversidad Y a cada uno de nosotros Protegernos Con perpetuo patrocinio Para que ejemplo tuyo Y sostenido Por tu auxilio Podamos santamente vivir Piadosamente morir Y alcanzar en los cielos Las eternas benanturanzas Así sea Antes de la bendición Recordemos de que estamos Recolectando Para nuestros hermanos de Mérida Lo que ustedes puedan traer Ropa Comida Alimento Agua Potable Medicina Y tratemos de que Lo que vamos a traer Por lo menos Si es una ropa Pues al menos Tomarnos la tarea De arreglar la ropa No traerla toda sucia Perdona la palabra Pero si hacemos La caridad Tiene que ser Algo Bien presentado No digo que sea nuevo Pero si por lo menos Que ya bien Venga preparada La ropita O comida Necesitamos mucha agua También medicamentos Y Las personas que deseen Traerlo Lo pueden traer aquí A Radio Natividad Estamos recolectando Para estos hermanos De Mérida Especialmente Los de Tobar El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañen Siempre Pueden Irse En paz Gracias Fue tu humildad Lo que agradó A Dios Fue tu sencillez Y tu devoción Fue el siempre Estar dispuesta Para practicar La obediencia En contraste Y gracia Delante De Dios Fue tu humildad Lo que agradó A Dios Fue estar dispuesta A servir Fue tu humildad La que te hizo La madre De Jesucristo De este mundo El Salvador Cómo no amarte Cómo no amarte Cómo no amarte Si llevaste nueve meses En tu vientre A mi Señor Cómo no amarte Cómo no amarte Si Él estuvo Si Él estuvo Tanto tiempo Recibiendo De tu amor Cómo no amarte Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Gracias